Ellas van perfumando la mañana en esa correría tic-toc de los tacones, dejan vibrando el aire que abandona su paso. Ellas al mediodía combaten el calor, restándole al vestido prendas, y el sudor va dejando cristales en el camino que hay entre sus senos. Por la tarde, terminada la faena en la oficina o en las tiendas de moda, esconden su cansancio. Por eso es que su bolso pesa mucho. Y se salen sonriendo porque allá afuera ellos las están esperando. ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Unos ojos cansados y una boca que incendia su carmina anhelante? ¿Un cuerpo que desnuda el ansia de hace tiempo? Pero ellos no resisten que sean un acertijo hasta para ellas mismas. Y en el tiempo que aguardan, ellos concluyen que el misterio es la médula de su naturaleza. Y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!